De regreso a las noticias, compartimos con ustedes imágenes que corresponden a una redada policial y arresto de funcionarios del medio Stand News de Hong Kong, uno de los más importantes de la ciudad. Un hecho que sin duda desata las alarmas por la libertad de expresión en ese país. Una situación que preocupa y enciende las alarmas en torno a la libertad de prensa en Hong Kong. Porque China propinó un duro golpe a uno de los más importantes medios pro-democracia de esa ciudad. Hablamos de Stand News, una de las últimas organizaciones realmente críticas con Beijing y que en las últimas horas tuvo que cerrar sus puertas. Más de 200 policías allanaron la oficina, motivados por una supuesta conspiración para compartir publicaciones calificadas como sediciosas. Acusación que desde el medio niegan rotundamente. Stand News ha estado haciendo reportajes profesionales. No hay duda al respecto, todo el mundo lo ve. Sin embargo, siete personas fueron detenidas, dentro de las cuales se encuentran editores jefes, miembros de la Junta de Directivos y la estrella pop Dennis Hu, un ícono de las manifestaciones pro-democracia. Los trabajadores de los medios profesionales deben reconocer que estas son las manzanas podridas que están abusando de su puesto, simplemente vistiendo una capa falsa de trabajador de medios y luego abusando de las noticias como una herramienta para perseguir sus propios propósitos. La detención se trata de la primera operación policial contra un medio de comunicación por sedición. Delito que puede ser penado con dos años de cárcel y una multa de un poco más de 540 mil pesos chilenos. Sin embargo, la represión y la censura en el país asiático es un tema que preocupa cada vez más. Desde 1997 en adelante, los medios independientes y sobre todo críticos al gobierno hongkonés y al gobierno chino no solamente han sido objeto de represión y acciones hostiles, hemos ido viendo también su progresiva desaparición. Hecho que se suma la retirada de esculturas y otras obras de arte de los campos universitarios la semana pasada. Obras que conmemoraban a las víctimas de la represión china contra manifestantes pro-democracia en la plaza de Tiananmen en 1989.